Luego de que se difundieran varios vídeos de Luis Miguel dando un pésimo concierto, diversos medios informaron que hubo gente que decidió no perder su tiempo y retirarse del lugar, mientras que otros solicitaron la devolución de su dinero. Van Ranking coreando una de las canciones un tanto confundido, al igual que las personas que lo rodean, que tienen cara de Watt. En el mismo vídeo se puede apreciar como, en medio de una de las canciones de El Sol, Van Ranking se comienza a despedir de algunas personas que se encontraban en el lugar para después salir del concierto, al igual que muchas otras personas que quedaron insatisfechas por el aparente estado inconveniente del cantante. Según informaron algunos asistentes al evento, hubo momentos en que Luis Miguel no se molestó en ir apegado al ritmo de la música y, platicó algunas canciones, mientras que en otros momentos, en Lugar de cantar la letra de las rolas, intentó improvisar varios gritos que al principio gustaron al público, pero que se prolongaron hasta el absurdo, provocando abucheos de sus mismos fans. Tal parece que ni el reencuentro entre Luis Miguel y Jorge hizo que Van Ranking sacrificara un poco de su tiempo para escuchar a su amigo, y aunque no ha dicho nada sobre el reciente material difundido, no cabe duda de que lucía un tanto desilusionado. Con información de TV Notas, El Universal y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments